En este video te voy a mostrar cómo hicimos un arbitraje con Ethereum. Sí, como lo escuchaste, con una criptomoneda volátil y esta vez no utilizamos las criptomonedas estables. Básicamente lo que hicimos fue poner una inversión inicial de 0.5 Ethereum y luego de un par de movimientos obtuvimos 0.5051 Ethereum. La verdad que este arbitraje me parecía bastante más sencillo al principio, pero tuve bastantes complicaciones. Lo bueno de todo esto es que todas las complicaciones las pudimos solucionar y eso creo que es más importante de lo que te voy a mostrar. No tanto la ganancia, la cual no estuvo nada mal, pero lo que me interesa es cómo podemos aprovechar la volatilidad del mercado a nuestro favor. Entonces este video es una mezcla de arbitraje y trading, porque teníamos que tener nociones básicas del libro de órdenes, también de techos, pisos, tendencia y sobre todo tener la paciencia para saber que cuando una brecha desaparece bastante, nosotros podemos aprovechar las oportunidades del mercado. Básicamente en este video te vamos a mostrar todo y es por eso que te vamos a cobrar algo, que es básicamente un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Ahora sí, vamos con el video. Lo primero que hicimos fue entrar a CryptoJab.com. Acá podemos ver que el precio de venta de Ethereum era 979,40 centavos. Se vendía a muy buen precio, mejor que el precio de Bitcoin y mejor que el precio de USDT. Por lo tanto, decidimos operar. Lo que sigue fue entrar a Bybit para sacar los Ethereum que teníamos ahí o un trozo de Ethereum. No íbamos a vender todo nuestro capital que teníamos de Ethereum, pero sí un trozo para obtener un buen beneficio. Acá nos vamos a dirigir a la sección de activos y cuenta de fondo. Acá podemos ver que tenemos Ethereum y vamos a realizar la venta. Lo que vamos a poner es sacar y acá vamos a seleccionar Ethereum. Una vez que seleccionamos Ethereum, vamos a poner la red de envío y la cantidad. Colocamos 0,5 Ethereum, que era alrededor de 1000 dólares, un poco más, 1100 dólares en ese momento. Y vamos a poner la red de Ethereum de nuestra cuenta de Satoshi. Acá ponemos red ERC20, que sería la red de Ethereum, y los fondos. Los fondos vamos a poner 0,5. Vamos a colocar enviar y hacemos el retiro. Una vez que colocamos enviar, vamos a dirigir a nuestra cuenta de Satoshi para recibir las criptomonedas. Como todos saben, en Satoshi se pueden demorar un poco los depósitos de criptomonedas, pero nosotros, no obstante, nos vamos a dirigir al mail para quejarnos y decimos que ya hicimos el depósito. Esto es muy útil para agilizar los trámites. Siempre entre más información le enviemos y más información tengamos para agilizar los temas de depósito, es muy importante. Acá vamos a poner soporte de Satoshi Tango y vamos a poner depósito de Ether. Bueno, acá le vamos a poner un mensaje que dice simplemente que hice un depósito de Ethereum y tarda mucho. ¿A qué se debe? También le recuerdo de que hay un muy buen precio de venta de Ethereum y que hasta que llegue el dinero es muy probable que baje y no me sirve. Entonces se pueden agilizar los trámites. La verdad que aunque no lo crean, esto te puede servir muchísimo y a mí, en este caso, me re sirvió. Una vez que mando el mensaje, me dirijo de vuelta a Satoshi y me doy con la sorpresa de que el precio había bajado de venta en USDT, pero con Ethereum seguía mandando, bajó un poco. Así que vamos a actualizar. Una vez que actualizo, podemos ver que ya entró el dinero. Vamos a poner muy rápidamente en Exchange y acá vamos a ir a la sección de Vender. Una vez que clickeamos Vender, vamos a poner el máximo. Acá ponemos 0,5 Ether y podemos ver de que nos dan 1.077.986.50 pesos argentinos. Bueno, ahí llegó la hora de hacer un cálculo para ver a qué tipo de cambio nos dolarizamos. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cálculo para ver a qué tipo de cambio vendimos los Ether. Bueno, el valor de Ether en esos momentos era 2.180 dólares. La cantidad de Ether que nosotros arbitramos fue en un 0.5, lo cual si yo multiplico 0.5 que es la cantidad de Ethereum por el valor de Ethereum, me va a dar el valor del monto invertido, que son igual a 1.090 dólares. Si eso lo dividimos por los pesos recibidos de los 0.5 Ether que vendimos, que fue 1.077.986 pesos argentinos, vamos a tener el tipo de cambio que va a ser la división del monto recibido, dividido el monto invertido y me da un total de 979.80 el tipo de cambio. Bastante bien, este es el tipo de cambio de venta. Bueno, al momento de realizar el arbitraje yo tenía un valor de compra, tipo de cambio de compra de 966 por Binance, lo cual si yo resto 9.79 con 9.66 me da 13 pesos por dólar, que si yo divido los 13 pesos de dólar por el tipo de cambio inicial, me da alrededor del 1.4, 1.5 por ciento por operación. O sea que si yo hago 3 operaciones, voy a tener alrededor del 4.5 por ciento en horas. Prácticamente horas porque este arbitraje se hace rápido, pero hay que tener muchas cuestiones presentes porque tiene su riesgo y es lo que me pasó. Ahora vamos a suprimir todos estos datos porque al momento de operar no pude agarrar estos tipos de cambio, pero pude obtener una ganancia muy similar y te voy a mostrar cómo. Bueno, nosotros ahora queríamos enviar cuanto antes el dinero a nuestra cuenta de Binance. Así que básicamente lo que hicimos fue retirar estos pesos argentinos a nuestra cuenta de banco para así depositarlos en Binance. Vamos a retirar, aceptar y colocamos el monto máximo a retirar y vamos a poner nuestra cuenta de mercado de pago que es bastante ágil. Cliqueamos y podemos ver que no tiene comisiones. Ponemos confirmar y retiramos el dinero todos felices y contentos. Bueno, ¿qué está pasando? Ahora podemos ver que está achicándose la brecha. Ya el tipo de cambio está bajando y nosotros vamos a ver a qué precio podemos dolarizar tanto para USDT, Ether o la criptomoneda que a nosotros nos convenga. En este caso no es necesario ir a comprar directamente Ethereum porque nosotros vemos que si compramos más barato el USDT podemos comprar USDT y después realizar la conversión de Ethereum. Era la idea, pero vamos a ver que las cosas cambian cuando uno opera todo el tiempo. Bueno, nos dirigimos a Crypto ya, vamos a buscar brecha y nos damos con que ya la brecha bajó muchísimo. Nosotros encima depositamos los pesos en Binance y fíjense esto. Si yo me dirijo a Binance Convert y voy a poner el total que yo recibí de pesos argentinos acá vamos a cliquear ARS cliqueamos y vamos a poner la cantidad máxima. Fíjense esto, vamos a poner que me van a dar 1.095 USDT pero me estoy dolarizando a 975 pesos argentinos o sea, la brecha muy chiquita. Básicamente acá hubiese ganado solamente 5 USDT si yo hacía la conversión y me parecía un movimiento muy grande para solamente llevarme 5 USDT. Por lo tanto empecé a explorar alternativas. Ahí en OKX vi que estaba a 960 pero no había mucha liquidez y en Binance me marcaba 965. Entonces, ¿qué hice yo? Me dirigí al mercado spot y no a Binance Convert. Esto es importantísimo chicos. Nosotros por ahí usamos Binance Convert pero porque debemos hacer rápido los movimientos. Pero muchas veces, y vamos a ver el caso, utilizando el método spot, el trade spot, podemos acceder a tipos de cambio muchísimo mejor. Estamos hablando casi de 10 pesos y lo vamos a utilizar dos veces para obtener un doble rendimiento. Bueno, cuando dirigimos a Trading Spot podemos ver que hay gráficos de precios de diferente activo. Obviamente por defecto le ponen el de Bitcoin versus USDT pero yo voy a poner el gráfico USDT ARS. Acá podemos ver que tiene una pequeña lateralización, llegó a un máximo de 1.270 y ahora se encuentra en 967.30. Yo voy a poner una orden límite de 966, casi 10 pesos menos y vamos a cliquear Comprar USDT. Una vez que cliquemos Comprar USDT solo implica esperar a que toque la orden. Vemos que es muy probable que toque la orden porque está vacilando entre esos precios. Acá nos urgía volver a comprar Ether porque si baja Ethereum yo iba a poder acceder a más criptomonedas pero si sube voy a estar hasta la mano y al final del cabo voy a terminar perdiendo en términos de Ethereum. Puede ser que en términos de dólares gane algo pero la idea era obtener más Ethereum en este arbitraje. Entonces vamos a seguir trabajando a ver qué pasa. Bueno, una vez que se ejecuta la orden nosotros vamos a tener los USDT a nuestra disposición. Acá vamos a ver un poco los gráficos de precio de venta y de compra a ver si estábamos en lo correcto mientras esperábamos que se ejecute la orden pero cuando se ejecuta ya estamos satisfechos. Fíjense, acá vamos a entrar a Spot y vamos a ir a órdenes y esto es lo lindo. Si yo pongo en el historial de Trade fíjense lo que pasó acá. Primero compramos USDT versus ARS a 967. Esos fueron los precios y también a 965. Compramos la mayor cantidad a 965 y después lo que quedó porque no había mucha liquidez compramos a 967.20. Pero fíjense el Trade Spot de Ethereum. Bajamos, tuvimos que poner un tipo de cambio de 2.190 que está a 2.180, nos subió el Ethereum. Por lo tanto nos quedó un 0.505 Ethereum en nuestra cuenta de Binance. Así que llegó la hora de hacer cálculos para ver cuánto ganamos. Yo me dirijo a la hoja de cálculo y vamos a poner cantidad de Ether. Voy a poner 0.5051 de Ether finales y vamos a restar o vamos a poner resultado. El resultado va a ser la diferencia de la cantidad de Ether finales con la cantidad de Ether iniciales. Ahí podemos ver que tenemos una diferencia de 0.051 Ether que si yo pongo valor en USDT simplemente es multiplicar 0.0051 por el valor de Ethereum que me da alrededor de 11 dólares con 12 centavos de dólares que si lo multiplicamos alrededor de 1.000 pesos bueno, está bastante fácil el resultado va a ser una ganancia de 11.000 pesos con 118. Bueno, vamos a ver la rentabilidad. La rentabilidad va a ser simplemente la cantidad de pesos iniciales dividido a la cantidad de pesos finales. Si esto le ponemos el término de porcentaje podemos ver que ganamos un 1.04%. Lo cual la ganancia no es excelente tuvimos que comprar Ether un poquito más caro porque el precio de Ethereum subió mientras hacíamos estas operaciones también me pasó una mala jugada de que el USDT se fue por encima de su valor entonces el USDT subió el monto de compra entonces yo podía acceder a menos USDT pero lo pudimos resolver con un poquito de trading y conocimiento en vez de hacer Binance Convert nos fuimos a hacer Binance Spot pusimos una orden cerca del precio y la tomó después Ethereum en un momento estaba a 2.250 entonces yo dije ya está si tengo que asumir pérdida y hacer un video de que tuvimos pérdida lo íbamos a hacer pero decidí poner una orden de compra a 2.190 y tuvimos ganancias 0.051 Ether que sería 11 dólares con 12 que serían 11.000 pesos argentinos así que sé que este no fue el mejor movimiento pero es algo que creo que es muy útil sobre todo cuando hacemos este tipo de arbitraje y también para tener otra posibilidad para arbitrar y tener un abanico de oportunidades más profundo y ser más profesional con esta actividad también déjame decirte que no me encuentro en mi estudio estoy ahora en la ciudad de Córdoba y este departamento me lo prestaron unos amigos para grabar también quiero agradecer al Chino Tapia un amigo que me prestó su aro de luz puse una publicación de quien me prestaba un aro de luz en Nueva Córdoba para disminuir un poco la mala iluminación para los videos y con todo gusto al toque me respondió así que Chino te mando un abrazo gigante bueno gente esto fue todo por hoy espero que te sirva si tienes alguna duda alguna consulta no olvides usar los comentarios dado que intentamos responder a todos soy Santiago Amat y nos vemos nos vemos en la próxima 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 nos vemos en la próxima